Hoy le entregamos a la comunidad sotaquireña la institución educativa Adolfo María Jiménez, un proyecto 100% rural que beneficiará a 480 estudiantes de los grados preescolar a 11, pertenecientes a 250 familias de 5 heredas quienes podrán fortalecer sus habilidades y competencias básicas. Hemos podido lograr ya dar por finalizada esta obra tan grande que nos va a beneficiar a tantos niños y tantos jóvenes que lo necesitamos. Hoy contamos con 300 estudiantes y tenemos la opción de recibir 480, o sea en aumentar en 180 estudiantes. Estas instalaciones nos hacían falta porque prácticamente durante 7 años tuvimos que ir a otro sitio en condiciones que no fueron las mejores a tomar nuestras clases. Estábamos compartiendo dos docentes en la misma aula, dos grupos de chicos y ¿qué sucedía? Pues obviamente la atención se ve afectada. Acá ya cada espacio nos da unas grandes ventajas, poder aprovechar estos espacios nuevos para darle lo mejor a nuestros estudiantes y que esta comunidad tenga un avance significativo. Tenemos la gran expectativa de iniciar a trabajar ya en nuestro colegio nuevo y tiene laboratorio de física, tiene laboratorio de química, laboratorio de ciencias naturales para los niños de básica primaria. El Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa está desarrollando más de 26 proyectos en este departamento con una inversión conjunta del orden de 106 mil millones de pesos. De esos 26 proyectos que van a beneficiar a más de 11 mil 855 estudiantes de la región, se han culminado 16 con un 61% de ejecución. A partir de hoy será el epicentro de la comunidad. Es así que seguimos avanzando y dando cumplimiento a la entrega de obras por parte del Ministerio de Educación Nacional en el departamento de Boyacá a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIE. ¡Gracias!